Un amigo nuestro de Sonda Etiquicia, Walter Flores en la flauta, va a tocar porque hay que dejar que este muchacho se desarrolla. ¿Conoce usted a la persona que está en esta imagen? Sí, es Bryan Ganosa. ¿Qué es Bryan Ganosa de combate? Bryan Ganosa. Lady Gaga. Lady Gaga. ¿Sabía usted que Walter Flores es un músico nacional que tiene 5 premios Grammys, igual que Lady Gaga que era la de la imagen anterior? No, no sabía. No hay. No. Como ellos, muchos costaricenses desconocen el talento nacional, pero no tienen problema en identificar a cantantes extranjeros y a otro tipo de artistas. Combate. Según cifras de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, en nuestro país hay cerca de 2.300 músicos. Pero, ¿pueden ellos vivir de la música en Costa Rica? Como un pintor puede hacer cuadros lindísimos, pero si no sabe cómo ponerlos en el mercado, cómo venderlos, los cuadros los tendrá en su casa y nada pasa con eso. Los músicos no son los únicos que literalmente la ven fea a la hora de vivir de su arte. Según cifras del Taller Nacional de Teatro, en nuestro país hay cerca de 600 actores y actrices. Ganarse la vida no es fácil para ellos. Estadísticas de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica indican que el 80% de sus alumnos llevan una segunda carrera. Es muy importante que uno no se puede quedar esperando al público que viene a la sala. Ni aún nosotros que acabamos de volver a abrir un teatro. Pensamos que con la gente que viene los fines de semana a ver teatro se puede salir a flote. De verdad, nosotros por eso mantenemos espectáculos como Memorias de Don Quijote o como nuestros espectáculos infantiles que van a escuelas y a colegios por todo el país, a comunidades. Hacemos convenios con empresas, con instituciones que financien funciones para llevárselas de manera gratuita a las comunidades. En realidad hay que moverse, no se puede quedar uno quieto esperando. Yo no conozco en Costa Rica un solo artista que diga que vive de su arte. Eso es mentira. Ninguno. Ni los que usted está pensando, ni los que yo estoy diciéndole que no. Me explico, a veces viven de gente que tiene mucho dinero. Hay una generación primera de artistas que son millonarios. Al Tico le cuesta mucho creer en su producto. Al Tico le cuesta mucho apoyar lo propio porque tiene mucho acceso a lo externo. Entonces se vuelve el costarricense muy comparativo. Si lo local no llena mis expectativas entonces no lo apoyo. Es un poco complicado, son muchas las razones. Algunas de esas es porque es un país muy pequeño y tiene una industria musical casi nula. No hay compañías disqueras que se interesen por los músicos costarricenses, sino que las compañías como Sony Music, y las compañías discográficas que han estado en este país lo que hacen es importar la música de afuera. Se dio un fenómeno en los 80´s con el fenómeno de Chiquichiqui, que hubo muchas bandas famosas a nivel local, pero era porque las disqueras sí apoyaban la música nacional y les daban plata y les llevaban discos. Ahora no. Lo que hacen es importar la música de afuera y eso es lo que se vende. Los músicos nacionales no tienen apoyo de una disquera o no tienen los recursos para poder competir con una Shakira o con Ricky Martin. Creo que lo que pasa es que este país no tiene una cultura musical. En este país no estamos acostumbrados a pagar por la música como un evento diario o como parte de nuestras vidas. Cuando se pagan 60 mil o 70 mil colones, como vos decís, para ver a un artista internacional, pues no es un evento diario, no es algo que sucede todos los días. Es como un espectáculo intermitente, algo que pasa cada dos o tres meses. Pero ya como un evento así cultural que sea parte de nuestro día a día, la música no existe en ese plano, o el arte en general no existe en ese plano de la vida costarricense. El tico tiene un concepto muy mal interiorizado, que el arte es gratis, que el arte no cuesta nada. Yo me siento muy bien con el trabajo que he hecho y me siento contento y creo que estoy logrando las metas que me he puesto. Desde que empecé en la música, desde que nací prácticamente, mi papá era músico, desde los cinco años estudio música y todo lo que he hecho es música y no lo cambiaría. Yo soy feliz haciendo lo que hago. Se vende un país portátil, con su autoestima en el suelo, con un enorme...